Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañeros, el huevo cambió. Porque yo fui uno de los mexicanos. Además me imagino que podríamos llegar a tener un gobierno tan desastro. Espantando las moscas con las manos y tratando de hacer milagros con los pacientes porque no hay donde servirle la comida. Viernes 18 de enero. A continuación las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue detenido por funcionarios del SEBIN en la autopista Caracas-La Guaira a la altura del Limón cuando se dirigían al cabildo abierto en la localidad de Caravallera. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañeros, el huevo cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle. La comunidad internacional repudió la detención arbitraria del presidente del Parlamento. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, hizo público su rechazo a través de Twitter reiterando su apoyo al líder del poder legislativo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo una conversación con Juan Guaidó luego de su detención. Aseguró que el gobierno de Donald Trump continuará usando todo el peso del poder para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Veamos. Nos hemos mantenido firmes por el derecho de las personas a elegir libremente a sus líderes. Hemos impuesto nuevas y duras sanciones al gobierno impostor de Nicolás Maduro. Esta semana, condenamos el arresto de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, después de que él invocara la protección de la Constitución venezolana y declarara ilegítima la presidencia de Maduro. Hablé ayer con Juan Guaidó y le dije que Estados Unidos va a seguir fuerte con el pueblo de Venezuela hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Horas después de que el parlamentario Juan Guaidó fuera liberado, fuentes oficiales dijeron que el incidente había sido llevado a cabo por el SEBIN sin órdenes previas. Jorge Rodríguez informó que el comisario Ildemaro José Rodríguez habría sido quien dio la orden de interceptar al diputado. Lo más importante que debo decir en este momento es que estábamos cubriendo la situación con Juan Guaidó y nos acaba de llevar detenidos funcionarios del SEBIN, nos está quitando el teléfono en este instante a María Hernández de CNN y a mi persona. Estamos reportando el directo para ustedes. Se llevaron detenidos Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en Limón, justo cuando estaba trasladándose a una asamblea de Ciudadanos. Pero mientras nosotros estábamos aquí, haciendo un reporte en Plaza de la Escuela, en la Torre del SEBIN, varios funcionarios del SEBIN nos están rodeando en este momento con armas largas y nos piden que arranquemos esta llamada de inmediato. Estamos entrando a María Hernández de CNN y yo, Beatriz Adrián de Caracol, a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esta situación se genera, recuerden ustedes, por la detención. Hace minutos, hace unos diez minutos, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, luego de las declaraciones que diera en la saquea del ciudadano. Es la situación. Beatriz, insistimos, se la están llevando a usted detenida en este momento junto con su compañera. Hemos perdido comunicación con Beatriz. El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Vega Torrealba, admitió en exclusiva para BNPRES haberse equivocado, pues jamás pensó que el mandato de Nicolás Maduro iba a ser desastroso. Además, lo tildó de corrupto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué vamos a poder en lo delante, porque yo fui uno de los que me equivocé, por supuesto. Además, me imaginé que podríamos llegar a tener un gobierno tan desastroso como el que tenemos. Una falla eléctrica de al menos cinco horas en el Hospital Clínico Universitario fue el causante de la muerte de dos pacientes. Otros 12 en estado crítico fueron trasladados a otros hospitales. Por su parte, un trabajador del Centro de Salud destacó que el director del hospital conocía las fallas de la planta y que no se le había realizado el mantenimiento pertinente. Espantando las moscas con las manos y tratando de hacer milagros con los pacientes porque no hay dónde servirle la comida. El problema de la comida no se limita a la falta de elementos donde servirla, sino que ante la ausencia de alimentos, estos han tenido que ser donados. Resulta que esta comida está llegando y para que lo sepan, es donaciones. Esto que ustedes están viendo ahorita, donaciones, inclusive para los niños, han sido donaciones de las fórmulas y todo eso. Lo advertimos públicamente y lo denunciamos. Se les pasaron los escritos y ellos hicieron caso omiso. Los oficiales de guardia pasaban por el sindicato haciendo la denuncia que se podía evitar una tragedia. Pues la tragedia ocurrió y ya vieron todo lo que pasó en el hospital con los pacientes. Falleció un niño producto de que no le dio tiempo de llegar desde el sótano donde estaba hasta el piso 9. Después de los hechos ocurridos este fin de semana en donde no hay cifras oficiales de la cantidad de personas que perdieron la vida tras el apagón, los médicos del Hospital Clínico Universitario hicieron un llamado a las autoridades para resolver esta situación. Para la agencia de noticias Beneprés, Frank Thomas. Tras este recorrido por las instalaciones del hospital, donde se constataron las deficiencias en el área de emergencias y la ausencia de platos para servir la comida, horas después, Delcy Rodríguez anunció que el doctor Erli Ciso sería el nuevo director del Centro Hospitalario de Caracas. Este lunes, en Nicolás Maduro, ubicó el petro en 36.000 bolívares. Por consecuencia, el salario mínimo aumentó a 18.000 bolívares, mientras que el bono de alimentación, situado en 450, quedó en 1.800 bolívares. Indicó que a partir del 15 de enero se adaptarán todas las tablas salariales. Veamos qué opinan los caraqueños sobre esta medida económica. El pasado 14 de enero, Nicolás Maduro realizó un incremento salarial. Esto como medida ante la crisis económica que atraviesa el país. La pregunta es, ¿en qué beneficia este aumento a los venezolanos? No nos alcanza para nada y de verdad que yo trabajando no me puedo comprar casi nada. Y eso que estoy trabajando. Son los mismos 6 dólares que estaba ganando el domingo. Para nada. Tengo cáncer, tengo nada. Tengo cáncer y no me alcanza ni para comprarme la morfina. El dólar va a seguir subiendo, nosotros vamos a seguir comiendo igual y no va a ser ninguna diferencia. Porque tengo mi caso ahorita de mi nieto que nació con una condición de no tener paladar. Y a pesar de que mi hija trabaja y yo trabajo, no podemos costearle ni siquiera la sonda alimenticia que necesita. Los venezolanos claman a gritos la recuperación económica del país. Aseguran no estar de acuerdo con las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Buscan cada vez más la solución ante la crisis económica que atraviesa Venezuela. Le reportó para ustedes Lee Díaz Marcano, agencia de noticias Beneprés. Tras el aumento del petro, el precio del pasaporte sufrió un incremento del 400% al estar anclado al criptoactivo. Según lo señalado en la memoria y cuenta de Nicolás Maduro, la emisión y prórroga del documento se fijarán en 72.000 bolívares soberanos y 36.000 bolívares, respectivamente. A propósito del Día del Maestro, educadores de distintos puntos del territorio nacional salieron a las calles en protesta para expresar su descontento ante la crisis que presenta el sistema educativo. Asimismo, exhortaron al Ministerio de Trabajo a asumir la responsabilidad ante la violación de contratos colectivos. Nuestro corresponsal en el estado Zulia realizó un reportaje sobre la situación en la entidad, donde trabajadores del gremio aseguraron que van a las aulas por amor a sus alumnos y a su trabajo, no por los beneficios económicos. Dan ganas de llorar, decía una docente a las afueras de la Iglesia Santa Bárbara en Maracaibo. Aman su profesión, pero dicen es imposible seguir. Las enormes ganas que tenían hace unos años atrás se convirtieron en desesperanza, sobre todo cuando llega el fin de semana y no tienen ni para comprar un paquete de harina precocida para comer. Nosotros merecemos sueldos dignos, porque somos profesionales tan de primera como cualquier otro profesional. En la educación pareciera existir dos realidades en paralelo, la deserción de docentes y alumnos. Los primeros muchas veces no asisten porque no hay alimentos y con hambre no se aprende, y los segundos van a espacios sin condiciones para permanecer, menos para enseñar. La diáspora es la que resuelve a algunos. Vivimos de la caridad de nuestros parientes que están fuera del país o de nuestros esposos, porque no nos alcanza, no nos alcanza ni para comprar jabón para lavar nuestros uniformes. Los sueldos de los docentes fueron devorados por la inflación. Van a las aulas de clases por amor a sus alumnos, no por beneficio económico, pero de vocación no se vive. Otra de las cosas que falla y que genera ausentismo escolar, por cierto, es el programa de alimentación. Algunos colegios no lo recibieron en todo el año 2018. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari para la agencia de noticias BNPRES. De igual manera, en el estado Zulia cuesta ver un billete ante la escasez. El papel moneda se cotiza hasta un 80% más de su valor real. La validez del cono monetario no duró ni el año en los billetes más pequeños. Los de dos bolívares los bancos los dan, pero no los reciben. Las colas se evidencian a las afueras de las entidades financieras. Los billetes que dan los cajeros alcanzan para el transporte público a duras penas. Los que se cobra aquí se van en los pasajes, se van en los pasajes porque los pasajes están carísimos. Con la escasez de papel moneda volvió al negocio de la compra y venta de dinero en efectivo. Se consigue hasta por encima del 80% de su valor real. Este jueves medios colombianos reportaron en la escuela de cadete general Santander, situada al sur de Bogotá, una explosión. Se trató de un carro bomba cargado de 80 kilogramos de pentolita, detonado de manera remota. También el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, comunicó que la información de la explosión no es completa. El Ministerio de Defensa confirmó ocho muertos y otras fuentes indican que hay 35 heridos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recalcó que es de suma urgencia dar revisión en cada una de las instalaciones de las diferentes entidades frente a algún hecho irregular. Desde Medellín, lo que hemos dado ya una reunión corta de trabajo con los señores generales de la policía, del ejército, integrantes de la fiscalía, es dar revisión también urgente de cada una de las instalaciones de las diferentes entidades frente a cualquier hecho irregular. Para Beneprest, Cristina Moreno. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el acto no quedaría impune. Por su parte, el fiscal general de la República informó que el autor material había sido identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional. Desde el punto de vista judicial, nos permite afirmar que era miembro del Ejército de Liberación Nacional y tenemos documentos judiciales que así lo acreditan en varios dispositivos, indicó la autoridad. Y ahora nos vamos a lo más viral de la semana con un video de la esposa de Juan Guaidó, relatando su detención, el cual tuvo más de 60 mil visitas en YouTube. Sabiana Rosales, esposa del diputado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Aproximadamente hace como 40 minutos fue detenido por funcionarios del SEBIN. Íbamos bajando hacia el cabildo abierto en La Guaira. Y en la autopista Caracas, La Guaira, nos interceptaron dos camionetas del SEBIN con funcionarios completamente armados. Armas largas. Y encapuchados, armas largas y encapuchados. Abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta. Lo golpearon. No, no lo golpearon, pero nos dijeron que debían llevárselo detenido inmediatamente. Nos mostraron las esposas, forcejaron conmigo y me quitaron su teléfono celular. Me obligaron a montarme en la camioneta y nos dijeron que teníamos que arrancar después. Ellos se lo llevaron, dieron retorno allí en El Limón y subieron hacia Caracas, pero perdimos la pista de los funcionarios del SEBIN. Y despedimos no sin antes agradecer a nuestro seguidor de la semana, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática y profesor universitario. Recuerden que somos BNPRES en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañó Alberto Toro Bielma y Lidia Esmarcano. Será hasta la próxima.